Lillian Samaniego, presidenta de la ANR, aseguró que el partido no impugnará la candidatura de nadie en las elecciones generales. Según el comunicado de prensa, la titular de la ANR dijo que no impugnaron la alianza de Alegre con Ariel Oviedo o con el partido 1C y mucho menos van a impugnar ahora a otra candidatura, pese a que éste esté afiliado a la ANR y se presente por otro partido. Resaltó que tienen confianza y esperanza en lograr la victoria el próximo 21 de abril, debido a que creen en su institución y la fortaleza de la unidad de la familia colorada. Finalmente solicitó a sus correligionarios a no perder energías en objetar lo que otros realizan y preocuparse por el trabajo mancomunado para fortalecer la lista 1. Con edición de Derlis Cabral, informó para BCTV, Verónica Burgos.